Bueno, comencemos entonces porque ya dimos algunos minutitos, ¿verdad? No, si no, no va a la noche. Estamos, esta es nuestra segunda clase de la unidad 2, ya estamos a la mitad. Por ahí cayó un mensaje también de la dirección de que no se les olvide ir llenando los ejercicios, los laboratorios, también para la gente que tiene que hacer ejercicios en inglés o Excel, pero ustedes en los laboratorios y de estar continuamente en la plataforma para ir llenando sus respectivos exámenes. Bueno, este tema, como se los comenté, la Ores, es un tema específicamente de la analítica. La analítica web, como tal, está explicada, está bastante bien desarrollada en la plataforma que tiene la institución, pero yo voy a abordar un poco más. Quiero que se me fuera, pero la cuestión está en que voy a tratar de ahondar un poco más en el tema que tienen allí y por eso es que di, este es complementario a la sesión anterior, donde estuvimos hablando de las diferentes modalidades de análisis que existen para que les saquemos el mayor provecho posible a la información que generen. Les decía yo que una característica del marketing digital es que por sí el mismo marketing digital ya permite la cantidad de información que da, indicadores bien precisos que nos ayudan a medir los resultados de una estrategia. Pero recordemos antes, para comenzando, recordemos un poco lo que vimos en la última sesión, este famoso físico-matemático inglés es el que planteó este pensamiento y que es clave, lo manejan muchos ingenieros, lo manejan mucha gente que trabajamos con datos, o independientemente de la rama en que estemos, creemos que es bien clave, entonces William Thompson, el físico-matemático inglés, el planteó, lo que no se define, pues es difícil o imposible medirlo. Ahora, lo que no se mide, tampoco se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se va degradando. Siempre se va degradando. Entonces, esto es una máxima, que es bien interesante tomarlo en cuenta porque estamos entrando a un mundo en el que cada vez ustedes se van a ir metiendo a hacer marketing, a hacer estrategias, a plantear tácticas o a plantear programas de marketing, que si no se comienzan a definir bien, va a ser bien de medirse, aunque la web de por sí tenga un montón de indicadores, van a ser bien difícil medirse. Y lo que no se mide, pues es bien difícil mejorarse. Entonces, ahora, si no se mejora, eso se degrada. Entonces, yo les decía en la última, en una sesión, que mucha gente hace un montón de timinos en temas digitales. Pero, miren, si me perdonan, voy a apagar esta lámpara que tengo, le pongo una lámpara aquí para que me vean bien. Pero, creo que se mira bien así, ¿verdad? Porque, me siento, sí se mira. Es cierto que los ojos... No se ve la cara. ¿No se me ve la cara? Sí se ve, va. No, no se ve. No me veo. No lo voy a ver. Se veía mejor que mi lámpara. Así va. Lo que pasa es que tengo mis ojos algo angustiados. Tengo ojos angustiados. Así se me ve bien, así ya no me ven la mera cara. Ahora, perdonen, entonces, que al entrar en este mundo de la estrategia y de plantear programas de marketing, es bien importante conocer esto y estar clientes que tenemos que medir lo que vamos haciendo para poder ir mejorando nuestros programas o nuestras estrategias de marketing. La otra, el otro aspecto que vimos, o el otro dicho, por así decirlo, pensando, fue este de James Baxdale. Él planteaba, él era el masucho, el socado, digo yo, el jefe, el jefe de los jefes, que les decía a sus subalternos, ¿verdad? ¿Quieren discutir sobre algo? Tráiganme datos. Porque a partir de los datos vamos a discutir. Pero si lo que me trae es opinión, entonces vamos a hacer lo que yo diga, es mi opinión, porque yo soy el que mando. Y eso siempre es así. Nosotros tenemos que estar conscientes de que si vamos a tomar una decisión de negocio, y cuando hablamos de discutir, si no hacemos una discusión sobre negocios, son bien importantes los datos, o necesarios los datos, más bien dichos. Más que importante, es necesario, porque si no, siempre se echa de mano de la opinión del que tiene mayor jerarquía. Eso sí es. Ahora, el dato es lo único que puede permitir a cualquier persona tomar una decisión, basada en realidades. Y aquí, por ahí, nosotros en la oficina tenemos este dicho, ¿no? Que el dato mata opinión. Y eso es cierto. Tráeme el dato y nosotros voy a cambiar cualquier opinión. Ahora bien, otra de las cosas que vimos es que definitivamente, si bien es cierto, nosotros cuando realizamos un, o echamos a andar un programa de marketing, dijimos que la mejor forma de echar a andar era a través de tres acciones gerenciales. El establecimiento de objetivos financieros, la determinación de estrategias, y el marketing mix, que ya en el ambiente digital se convierte también, o se complementa con las cuatro C de marketing digital. Entonces, en pocas palabras, el objetivo me define de dónde estoy y hasta dónde quiero llegar. Es decir, el objetivo es hacia dónde voy. Aparte, en lugares donde estoy ahorita. Y la estrategia me define cómo llegar. Esto así es. Yo puedo plantearme un objetivo de negocio, un negocio en el cual me planteo como objetivo el crecimiento o la facturación de 5.000 dólares. Voy a hablar, voy a ponerlo así al aire. Y definir cuál va a ser mi estrategia para vender 25.000 dólares mensuales. Pero el tema es cómo mido esos resultados a partir de las estrategias. Porque yo puedo decir, bueno, voy a activar un marketplace, voy a activar por ahí un Instagram, voy a activar una tienda virtual o una página web. El punto es cómo mido y analizo el resultado de esa estrategia digital. Y entonces hablamos de que la mejor forma de hacerlo es a través de la analítica web. De ahí que salió la posibilidad de que nosotros estudiásemos en la última sesión esas cuatro formas de revisar los cuatro métodos de revisión de información o de análisis que nos permitirían, independientemente de la analítica web o cualquier área en el que estemos, poder analizar información. Ahora vamos a hablar específicamente de la analítica web. ¿Y en qué consiste la analítica web? ¿Cuál es el concepto que se da como analítica web? Bueno, hay un montón de gente que está escribiendo sobre marketing digital y yo les incentivo a ustedes a que busquen documentación seria que habla de marketing digital. Mucha gente tiene sus blogs, son muy buenos y es bueno meterse e investigar cosas nuevas. A mí me llamó la atención lo que dice este libro. Este libro es un libro que salió de Martínez Polo allá en 2015 y es un libro muy práctico. Muy práctico que mezcla, es español, mezcla el tema anglosajón, que ellos son muy adelantados en esto, pues particularmente los gringos, ¿verdad? Con su aplicación en lugares específicos de una cultura como la española o con empresarios muy parecidos a los nuestros en cuanto a mentalidad. Entonces él habla que analítica web, en este libro, lo define como un proceso, fíjense bien. Lo define específicamente como ese proceso. Y aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar y enfatizar. No es algo que se hace solo una vez. O sea, no es un proyecto, ni es algo que mira una vez al tiempo, sino que el hecho de decir que es un proceso implica que es algo que está continuamente pasando y se está alimentando de sí mismo. Entonces, este proceso lo que busca es recopilar y analizar los datos de cualquier sitio web. Lógicamente voy a buscar el mío. Tío web o sus divisiones, por así decirlo. Pueden ser las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero lo que busca es conocer qué está ocurriendo en ese sitio. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sólo está ahí por estar? ¿O está ocurriendo algo dentro de ese sitio web? Entonces, la idea es agarrar y recopilar todo el dato, toda esa información, para transformarlo, buscando desarrollar mejoras en los negocios. Desde esa perspectiva, podemos decir que el concepto de analítica web es aplicable, aunque se puede aplicar a cualquier. Pero desde el punto de vista de buscar mejoras en los negocios, es aplicable a temas evidentemente de marketing, donde activa cualquier proceso de negocio, ¿verdad? Ya sea transacciones o prestación de servicios también. Desde el punto de vista de que estoy desarrollando una prestación de servicios con objetivo de negocio, yo puedo estar agarrando toda esa cantidad de información que estoy recibiendo a través de ese sitio y busco determinar qué está pasando allí para poder agarrar ese conocimiento, esa cantidad de información y transformarlo en diferentes mejoras. Y lo más importante, que yo le agregaría al concepto, sin tratar de ser abusivo con don Martínez Polo, es que buscaría confrontar mi estrategia para determinar las mejoras necesarias a la misma o las correcciones necesarias a la misma cienaria o las mismas mejoras, porque siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, este es un concepto bastante integrador que nos hace ver a lo siguiente que queremos ver. A nivel de proceso, como es un proceso, este proceso de analítica web tiene tres elementos sobre esa misma base. El primer elemento es lo que se le deben llamar el proceso formal en sí. Explico. Así se le deben llamar. Proceso formal. Ya lo vamos a ver, no puedo. El segundo es lo que se le deben llamar proceso evolutivo. ¿Verdad? Es decir, cómo este proceso se va transformando y evolucionando. Y el último son unas métricas, los indicadores, otros le llaman KPI, otros le llaman métricas, indicadores o KPI, etcétera, etcétera, como le quieran matarlo. Pero estos son los tres elementos que mantiene la analítica web como proceso. Esto implica que si me meto a hacer analítica web y si tomamos como base el pensamiento de este físico-matemático que hablamos al inicio, primero tenemos que tener bien definida mi estrategia y planteada. Segundo, tener bien claro el proceso sobre el que me voy a meter para pretender mejorar. Y tercero, estar pensando que es algo continuo, no es algo esporádico, que lo hago una sola vez. Entonces estos tres elementos los vamos a ir viendo por uno a partir de ahora. Comencemos hablando del proceso llamado proceso formal de analítica web. El proceso formal, a su vez, es el que permite definir cómo es que yo voy a sacarle provecho de la mejor forma a la información que obtengo. Pero desde un punto de vista inmediato. Yo tengo una cantidad de información que está fluyendo continuamente a diario, 24 horas del día, 365 días del año, porque una de las características que tiene todo el marketing digital y todo eso es que no se detiene. ¿Verdad? O sea, independientemente de eso, su página web, su red social, ahí está activa. ¿Verdad? Tarde o temprano alguien entra. Entonces, el proceso formal define de qué forma yo voy a sacar provecho a esta información. En una forma inmediata. ¿Cuál va a ser la manera en que de forma inmediata yo puedo ir sacándole provecho a esa cantidad de información que se va generando en el día a día? Y con la cantidad, con el proceso necesario que tiene que pasar. Entonces, desde el punto de vista del proceso formal, existen varias etapas. Y veanlo como una... Es decir, este proceso tiene a su vez una serie de etapas, ¿no? Y veanlo como una especie de construcción de un proyecto. La primera etapa es la definición inicial. Cuando yo hablo de la definición inicial, estoy hablando de preguntarme qué quiero medir en realidad. Segundo, ¿para qué me van a servir los datos? Y tercero, ¿quiénes lo van a usar? Fíjense que esto es súper importante que si uno desde un inicio no lo toma en cuenta, a la hora de que la situación está caminando, aparecen una serie de interrogantes y en muchas empresas, no sé si les ha pasado a ustedes, ocurre eso. La mayoría de veces cuando van a haber cambios de sistema, sobre todo si las cosas son informáticos o cambios de procesos que son empresas manufactureras, la gente que usa las cosas que nos involucra o la gente que le va a servir la información es la que menos le preguntan. Entonces, cuando las cosas se ven en las grandes astralidades, pero no se echan a andar, no se le pregunta quién lo va a usar, cuando se echan a andar lo que ocurre es que muchas de esas cosas se dejan de utilizar. Hace dos años escuché un... Claro, tiene que ver esto con el Estado. En cierta institución del gobierno escuché una crítica. Siempre que salen cambios de gobierno hay un montón de críticas como el anterior. Eso siempre es así. O sea, que para los hipotes no se asusten de todas las cosas que van ahorita porque... Bueno, por cierto, se han tardado porque van por el tercer, cuarto año todavía criticando. Pero hay otros que comenzaron... Yo recuerdo aquel que decía los 20 años de arena y después los 20 años de no sé quién y siempre, siempre, siempre. Eso es igual. Pues uno de esos cambios de gobierno que hubo contaron que en una institución del Estado grande me reservó el nombre y eso está grabado en alguna entrevista que salió. Habían comprado uno de los sistemas transaccionales más caros en el mundo. Para su información los sistemas pueden ser... Cuando los sistemas son integrados y permiten realizar transacciones se les llaman sistemas transaccionales mejor conocidos como ERP si se les llama porque son las iniciales de Enterprise Resourcing Planning algo así. Entonces, esto sí permite la integración desde los procesos productivos y de abastecimiento hasta producción hasta la distribución venta y contabilización de los procesos de los productos o de lo que sea de los servicios. Entonces, se integran todo a diferencia de los demás de los sistemas transaccionales anteriores en que había modulitos independientes que uno tenía que estarse conectando de alguna manera ERP permite hacer una integración total en un solo sistema. Uno de los sistemas más caros en el mundo para esto es SAP SAP es un sistema alemán por cierto muy caro no es barato y tiene muchas ventajas el hecho de que sea alemán pues imagínense todas las cosas que trae una integración impresionante por lo menos en la compañía donde trabajé antes que una manufacturera se podía integrar desde la el abastecimiento de materias primas etcétera etcétera la planificación comercial hacia adelante la producción cuentas por cobrar cuentas por pagar contabilidad todo todo integrado a nivel global pues casi que o si no por lo menos en la América completa estaba integrada en un solo sistema pero ese no es el chambre el chambre que les quiero decir es que se había comprado este sistema para una institución local y habían pasado dos años sin usarlo entonces la persona que había llegado a dirigir la institución decía yo no puedo entender cómo es que compraron un sistema tan caro y nadie lo usa durante dos años ahí estaba el sistema no sé si será esto o no será cierto pero independientemente de eso algo de verdad tendrá y les digo por qué porque en muchos lugares lo que se hace es que pensando que los sistemas van a solucionar los problemas no se integra las personas que los van a usar entonces queda cuando las cosas quedan instaladas y el que los va a usar no sabe cómo usarlo pues el sistema ahí no más queda entonces esta parte de la definición inicial es súper crucial si ustedes se van a meter al tema analítica primero hay que plantearse eso que quiero medir para qué me va a servir esa información voy a cambiar estrategia voy a tomar reacciones voy a hacer una estrategia de precio voy a mirar la competencia que es lo que sea cuáles datos van a estar disponibles para quién sobre todo los tomadores de decisiones entonces la definición inicial se ve abstracta pero es más práctica de lo que se imaginan a la hora de desarrollar un proceso formal de analítica web la segunda etapa tiene que ver con la preparación técnica y hasta cierto punto la gente le tiene miedo pero esta vez es la más fácil porque si yo estoy claro lo que lo que voy a dir y para quién va a ser y cómo servir los datos definitivamente la preparación técnica simplemente determinar qué herramientas voy a necesitar desde el punto de vista de los programas si la información solo va a estar ahí la que me brinde el Google o las herramientas que sean o si además de eso voy a necesitar un equipo especial o una curadora voy a necesitar capacitar a alguien todas esas cosas es necesario definirlas porque si no como les digo esto no se va deteniéndola una vez ustedes comiencen a hacer marketing digital habrán una página web o una red social eso no se detiene no lo ande esperando pero sí creo que es importante para medir tener claro lo que queremos hacer y las cuestiones técnicas que nosotros necesitamos para poder tener los resultados que uno tiene porque el punto es que después uno se queja de que no de que no obtiene los resultados pero esa realidad no ha sido claro en la definición de lo que quiere durante mi primer carrera antes de estudiar administración de empresas y meterme en todas estas filas de marketing y todo eso yo estudié computación ni habían nacido muchos de ustedes ni Windows existía allá por el 83 o 84 estudié dos años de técnico entonces fue bien interesante porque aunque no lo hice debo dedicarme a hacer programas durante un tiempo lo hacía y lo hacía durante bastante tiempo el último que hice creo que si mal no recuerdo hace veintitantos años nunca se me olvida por eso no se me olvida porque fue el último hice para una empresa que necesitaban el costeo de un producto tenía un sistema de fabricación de pinturadoras hacer tintes no tintes de pelo sino que pinturas y necesitaban un sistema de costeo entonces me metí ya quería unas cirílicas adicionales y después arrepentido porque sentía porque como uno se aleja de eso ahora no sabe ni cuánto se cobra ni nada de eso y yo con mi trabajo pues esto pues son adicionales y esto implica igual que esto pues ahorita puede estar echado en la Netflix de Switch la ley de los audaces la que es mi serie que la tengo pendiente entonces o Star pero le gusta uno esto entonces igual me dejaba trabajando y todo lo demás pero en un momento determinado cuando yo les empecé a pedir las necesidades de capacitación hardware que tenía y lo que necesitaban en realidad ni ellos tenían bien claro lo que se requería entonces a la larga el problema es que cuando salen los resultados ya la gente dice bueno y esto para qué me sirvió pues si no estaba bien clara la situación como menos cómo es que vamos a obtener los resultados que esperamos hay que tener bien claro lo que uno necesita y hay que tener bien claro las partes técnicas que también necesitan la tercera etapa es la creación de lo que se deben llamar dashboard o cuadro de mando es decir en pocas palabras cómo voy a presentar esa información y este es un tema bien indicado sobre todo para los computólogos los que fuimos hemos ido los que ahorita son no sé si es que ingeniero y es que una cosa es ver la formación o verla desde un punto de vista técnico y otra desde el punto de vista de decisiones comerciales y a mí gracias a Dios la vida me fue llevando así como Steve Jobs por diferentes etapas que me fue marcando el paso en diferentes momentos y eso me ha ayudado un poco de repente allá por el 97 98 si con el 97 caía a trabajar ya en partes comerciales como asistente de o gerente de ventas entonces yo como atraía la parte de sistemas y atraía la cuestión de administración lo complicado es cómo mostrar en una forma sencilla lo que los comerciales quieren ver una forma práctica sin hacerles el montón de chivatadas que tal vez los de sistemas que se pretenden hacer con el respeto a los de sistemas entonces eso se acorta con los famosos dashboard o cuadros que es un dashboard o un cuadro de mando bueno es bien sencillo es un cuadro de control que me permite medir que me permite ver los indicadores en una forma rápida sin mayor conocimiento es decir sin mayor conocimiento técnico pero puedo ver el estatus de un negocio saben la mejor forma de ver que es un dashboard el tablero de un carro ustedes entran al tablero y se sientan en un carro enfrente y lo encienden inmediatamente es un dash es un cuadro de control un cuadro de mando entonces le dice inmediatamente si está bueno claro su nivel de batería el aceite está malo ¿no? le puede indicar si ya va en marcha si está calentando ¿no? el y lo más importante ahora sobre todo con esta crisis que viene y que ya mañana sube otro montón la gasolina ¿cuánto tiene de gasolina? que yo creo que a partir de mañana toda la mayoría lo vamos a mandar en el cuarto ahí en la reserva así como se ven las cosas pero ese es un dashboard un cuadro de mando si si hay un foquito que se ve ahí que parece lamparita me decían a mí cuando estaba aprendiendo a manejar te sale una lámparita que parece el de genio la lámpara maravillosa porque no te va a fundir el carro es que le falta aceite ¿verdad? o si se pasa esta cuestión esta agujita arriba de en medio y se va a hacer olvídate que te excavaste cuando se calienta todo el carro a la H perdón se calienta te amolaste el carro entonces son cuestiones que uno no necesita yo estaba aprendiendo a manejar no esta mayor ciencia solo sabe que la H es súper caliente entonces uno cuando va viendo inmediatamente tiene que detenerse es cosa sencilla claro si van a manejar y ustedes son chivatadas ahorita que están manejando un carro de 2022 y todo que tiene la computadora que le habla que tiene Alexa y eso es visto pero uno sencillo estoy hablando yo tiene lo básico ese es un dashboard implica definir cómo voy a presentar la información y la última la implementación vuelvo a insistir sobre todo cuando son pymes y si es que hay personas que son emprendedores les gusta a veces salen corriendo y no definen tiempos y etapas yo les recomiendo que definan un plan ¿verdad? cuáles van a ser los tiempos las etapas y qué van a salir ya con esto porque si no uno sale atropellado y después están haciendo y es más complicado cuando estás haciendo las diferentes correciones entonces aquí al final nada funciona si yo no hago seguimiento y pruebas y aquí es donde yo me pregunto hago una prueba piloto primero para comenzar reviso una semana dos semanas ¿quién le va a dar el seguimiento? voy a decir yo voy a delegar a alguien si yo estoy muy ocupado pero esto es necesario definirlo para que el mismo modo de analítica web me dé resultados y yo pueda tomar decisiones concretas sobre lo que me están dando toda esa cantidad de información que me va a generar por aquí les he dado un ejemplo de dashboard este es un ejemplo de dashboard para que tiene tensias por ahí tiene algunas métricas específicas de medición estos son ejemplos porcentajes etcétera etcétera lo que yo quiero alcanzar es un ejemplo de dashboard muy sencillo que en una en un pantallazo me está indicando el estatus de tu negocio y en este caso el estatus de mi estrategia puede ser claro voy a saber qué medir en cada chibola por así decirlo o en cada gráfica voy a estar consciente si sé lo que voy a medir por eso lo importante es definirlo bien ¿verdad? preguntas acerca de la primera etapa lo que se debe llamar el proceso formal todo bien ok ahora dijimos que hablamos del proceso formal que ya lo vimos ahora hablemos del proceso evolutivo ¿en qué consiste lo que se debe llamar en la analítica web el proceso evolutivo? bueno simple que una vez el proceso ha iniciado es ese modo en el cual es esa modalidad o mindset le diría yo mentalidad en el cual la misma empresa va madurando hacia esa cultura de análisis y comienza a ver la información y la data para todas las estrategias que se plantean y para sus diferentes objetivos y necesidades entonces este es un proceso evolutivo porque por lo general somos bien aventados a poder tomar decisiones a veces información y yo admiro a las personas que les va bien a veces pero no siempre sobre todo y que los mercados están tan competitivos lo más difícil es que encontrar una cultura en el cual toda empresa la organización o los principales tomen de base la información para cualquier decisión y esto es súper importante porque una vez que le empieza a hacer sabor a las decisiones tomadas en base a datos y que los resultados se van dando la misma empresa va demandando más y más información más y más forma de verla entonces les voy a contar una experiencia no en marketing digital pero sí he tenido varias experiencias en temas de ese proceso evolutivo de analítica en términos generales recuerdo que yo era el gato de la empresa el más gato porque mi plaza se llamaba catmine no hombre gato sino que eran iniciales de cat y manager o administrador de categoría entonces el gerente general de la época estoy hablando de hace muchos años me llamó y me dijo mira me dijo te vas a rezar conmigo yo había creído porque me iba a repuntar directamente y con miedo con el gerente general era un hombre muy inteligente y este en Brasil muy bueno y me dijo voy a abrir un nadie que se va a llamar inteligencia de negocios y sabía que era eso y lo comunicó a todos los demás compañeros a los comerciales y me empezaban a dejar que iba a ser de la CIA pone dedos y un montón de cosas por la parte de inteligencia de negocios yo no sabía que era eso estoy hablando de hace muchos años entonces me dijo necesito que comencemos a ver la información de una forma diferente vas a comenzar a crearme un dashboard o le digo que eso de que es eso o un cuadro de mando integral me dijo entonces aquel que les cuento comenzó a investigar y a buscar verdad y que no se necesitaba y comenzamos a Excelito entonces lo primero es que teníamos una cantidad de información exagerada una data que cada mes nos entregaban casi en Excel más de 300.000 a 500.000 líneas en Excel y eran unas cantidades de información impresionantes entonces vengo yo y tenía una persona que me ayudaba que estaba estudiando computación y le digo yo mira le digo yo a aquel y como hacemos le digo fíjate esta cantidad de información cada vez los archivos se hacen bien pesados y que galán que fuera como hoy que ustedes podían mandar por correo archivos de 16 megas de no sé cuántos megas que son bien grandes entonces no usted ya en aquella época archivos de 2, 3 megas ya no pasaban por el correo por el correo normal entonces nos vemos cada vez más pesadas las tablas dinámicas y toda la información en Excel que era bien difícil entonces a mí se me ocurre le dije estas pantallitas tipo web con hipervínculos así como les dije una vez pasada y que la gente los llame de ahí como hacemos entonces si no aquí estaba estudiando y conmigo yo no sabía pero me enseñó la primera página web y yo no nada más ¿cómo hiciste esto? le pregunto me dijo fíjate que lo hice en Publisher lo guardé como web y aparece así que chivo le dije y se le pueden poner hipervínculos yo no vínculo para eso ya lo saben porque lo voy a hacer diccionario si me dijo le pones aquí y tal cosa ¿cómo lo publicamos? no teníamos autorización de nadie para publicar páginas web entonces como vi que era una página que se abría normalmente como un archivo lo puse en una le dije al de sistemas mira regalame una carpetita vos le dije dentro del servidor central y que todo el mundo pueda tener acceso yo te puedo hacer que sea el dueño de esa carpeta si yo le dejé acceso a quien querrá y ahí la puse entonces con una cosa sencilla que era un vínculo que abría eso abría en su página web y no me van a creer lo primero que hicimos fue poner la venta después las tendencias de la venta de la competencia porque la comprábamos la información después vendían nuestros distribuidores y así empecé a poner una serie de hipervínculos exagerados eso pasó en cuestión de menos de un año la gente le pusieron de nombre tendencias y todo el mundo decía ya está listo tendencias está actualizado tendencias ya no dejamos de mandar correos y toda la gente se puso las pilas y la gente bajaba hermoso ese famoso esa famosa paginita web y cada vez se fue haciendo más compleja porque los de finanzas fíjate que te sirve esa paginita te puedo poner algo que ocupan todos los comerciales y ya nos mandaron correos si hombre le metimos cosas de finanzas cosas de su play chain perdón de la de logística y distribución y pues sí entonces quedó bien bonita la página y al cabo nos andaban buscando los regionales que quién nos había dado permiso para publicar una página web si eso no no necesitaba permiso porque está es un archivir la gente se emocionó de eso porque toda la compañía en el país ya era una cultura y en otros países no entonces eso les admiraba porque la gente es así una vez empieza la cultura comienza a desarrollar más necesidades y requiere la incorporación de más en ese proceso evolutivo entonces esta es la parte más de esto que a mí me encanta que si ustedes comienzan les van a gustar los resultados que vean van a poder tomar una decisión y si les da resultados les va a ir encantando ese proceso evolutivo que también comenzamos con análisis básico generalmente son los indicadores que dan las páginas entonces lo que se debe llamar análisis básico los primeros resultados cuántas las sube cuál fue el nivel de exerción ya vamos a ver los principales indicadores cuál es mi nivel de mi porcentaje de captura etcétera etcétera número de clientes que me visitaron cosas bien básicas es lo que se llama en el proceso formal pero después nosotros conforme el análisis va subiendo uno comienza revisión recursos necesidades en función de la información y si tengo estos recursos con estas necesidades y esta es la información y los análisis que me están pidiendo yo voy haciendo la revisión de más recursos llega un momento que uno va buscando más recursos y me ha pasado en esta empresa donde llegué en esta empresa donde llegué había uno de los de los sistemas de inteligencia de negocios más caros del mundo para mí es buenísimo tiene una integración con múltiples plataformas y ahí estaba tirada cuando yo llegué bueno si tenemos esto comencemos a hacer algo y la pretapa fue comenzar a enamorar a la gente pues que comenzaran a usar la data y ver que la data estaba buena ya voy ya estoy pidiendo un servidor solo para mí estoy pidiendo necesidades porque cada vez se hacen más la gente está pidiendo más y eso me encanta porque gracias a Dios por eso tengo trabajo entonces son de las cosas que inmediatamente el mismo proceso evolutivo lo va dando y lo mismo pasa acá uno mismo va a ir demandando y bebiendo las necesidades de más recursos tercera etapa el planteamiento de nuevos métodos y estrategias de análisis aquí es donde yo veo la mayoría comienza como lo vimos creo que alguien me opinó acerca de eso en la sesión anterior la mayoría ponemos con análisis inductivo empezamos a ver reportes y vamos creando una hipótesis pero cuando ya ato a tener un análisis más complejo como un análisis deductivo en el que comienzo a preguntarle la estrategia a raíz de lo que tengo o viceversa empezar a hacer análisis analógico incluso con información que no tengo ¿verdad? entonces yo voy a plantear nuevos métodos y estrategias de análisis sobre todo imagínense me meto a hacer un análisis sintético ¿verdad? en el cual agarro una síntesis y comienzo a hacerlo tratando últimamente los análisis holísticos que ya son análisis complejos que abarcan una serie de fenómenos hay un tipo de análisis que no lo vemos aquí está utilizando y es el análisis sistémico ¿verdad? que es es una gran chivatada eso y por lo menos les quise hablar porque los bases son estos para temas sociales ¿verdad? pero el análisis sistémico plantea de base es que todos somos un sistema y estamos integrados en otro sistema y que al tomar una decisión directa o indirectamente afecta el sistema y ese sistema después nos las puede devolver una forma bien sencilla es vendedores que lo que dicen es yo como agarro al cliente y le meto todo el producto necesario voy a ver después cómo sale entonces esa es forma de verlo pero después de 3-4 meses que el producto no le ha roto al cliente y yo estoy va de venderle y venderle en un momento que la debería por así decirlo o sea ese cliente topa y me deja de pagar entonces afecta otro sistema ya no solamente me cae la venta sino que me puede afectar la cuenta por cobrar o la cuenta por sí por cobrar entonces es igual entonces ese el análisis sistémico parte de eso entonces yo puedo venir y comenzar con otro tipo de análisis no los mismos básicos ¿verdad? ¿por qué? porque ya el mismo proceso evolutivo me permite ir y buscar otras alternativas de información ¿qué más tengo? ¿cómo puedo integrar esto con lo otro? etcétera etcétera y luego esos son los tres más sí entonces tenemos en estas etapas análisis básico que es el que se presenta en el en el proceso formal la revisión de recursos y necesidades de información para análisis y el planteamiento de nuevos métodos o estrategias de análisis definitivamente arrancar a partir de un análisis básico es lo primero pero ese mismo análisis básico puede que no tenga los resultados necesarios si yo no tengo bien definido el proceso formal por eso vuelvo a insistir y perdonen que les insiste en eso es necesario arrancar a partir de un análisis o de un proceso formal hace varios años yo he estado estuve dando clases durante mucho tiempo en la universidad y nos pedían nos pedían la opinión acerca de qué tipo de qué tipo de tesis o el tema de temas de tesis algunas ideas de temas de tesis entonces yo tenía una inquietud eso fue hace unos ocho años o nueve más o menos una inquietud que yo tenía en aquella época como los documentos de tesis o los trabajos de graduación más bien dicho están enmarcados dentro de un periodo específico entonces mi planteamiento estarán dando resultados desde el punto de vista de ventas las las acciones de marketing digital o las acciones de redes sociales todavía ni se mencionaba tanto marketing digital entonces las acciones de redes sociales estarán teniendo un impacto verdadero en la venta de las empresas que lo realizan era un planteamiento que yo tenía entonces este puse ese tema como tesis como doctor de graduación y en la buque para eso si lo quieren ir a buscar entonces el impacto de las redes sociales creo que se llama el tema un día lo voy a buscar por la copia para demostrárselos el impacto de las redes sociales en las ventas de las empresas de las pequeñas o medianas empresas en El Salvador algo así entonces estos muchachos muy buenos por cierto uno de ellos no lo llevamos a trabajar ayer donde yo estaba otra vez la encontré en esta otra empresa hoy está en Alemania son muy buenos los muchachos de la UCA se dedicaron a hacer el monitoreo de todas las acciones de punto de vista comercial que se estaban realizando en redes sociales entonces Facebook era lo máximo y como que le estaban a un TikTok pero y Marketplace no estaba muy desarrollado hablando de puro Facebook y puro Twitter en su momento pero comenzaba a levantarse en nuestro país no estaba de un documento de trabajo de graduación en otro país aquí en nuestro país los resultados no fueron que esperábamos desde el punto de vista de que en realidad estuvieran generando ventas a mí me encantaría que este tema se retomara hoy después de una pandemia yo les aseguro que los resultados fueran bien diferentes a lo que fue en ese momento creo que el documento de tesis era de allá por el 2006 si mal no recuerdo 2011 o dos lo mucho 2015 a lo sumo no porque antes entonces imagínense todo el tiempo que ha pasado y lo que se ha evolucionado pero todo esto mismo lleva a la necesidad de plantear el tiempo continuamente va cambiando si yo no defino bien mi propio mi analítica web como es eso y con la posibilidad de evolucionar yo simplemente puedo estar destacado con la misma data de hace 10 años por eso es que les digo que es importante la revisión continua y el planteamiento y la definición clara de lo que yo quiero lograr ahora bien dijimos que la analítica web como proceso tiene su base tres elementos un proceso formal que ya lo vimos un proceso evolutivo y la definición de las indicadores o métricas verdad que es la tercera parte muchos nos vamos directamente a las métricas yo solo qué es lo que quiero medir cómo voy a medir ni siquiera hago un plan completo de desarrollo de analítica web cuando si ustedes lo ven en el planteamiento estamos analizando ahorita en la última etapa tengo que estar antes que voy a evolucionar pero también tengo que estar consciente antes de que tengo que definir un proceso formal de desarrollo de mi analítica web qué son las indicadores o métricas igual Martín Espolo y otros dan dan las principales los principales indicadores o métricas que se tienen que definir definitivamente métrica como concepto se dice que es una valoración cuantitativa que le va a describir un evento o la tendencia de un sitio web desde el punto de vista que estamos viendo métrica o es esa valoración cuantitativa y esto quiero que lo tengan tiene que ser un número cuando dice valoración cuantitativa es que tiene que tener un número verdad por lo tanto al tener un número ese número describe todos esos eventos o tendencias de cualquier sitio web definitivamente tiene que ser el mío porque yo soy el que me estoy midiendo entonces el definir una métrica quiere decir que yo tengo que definir un número específicamente cuántos clientes son números cuántos clics son números cuántas visitas son números monto de venta ticket promedio de venta son números exactamente el número y vuelvo a insistir en esto porque estas son las cosas más complicadas de tratar de definir tienen que ser números porque si no pueden ser opiniones o expresiones pero este por eso se llama medicador o métrico esa valoración cuantitativa y el otro concepto que está muy asociado a las métricas lo que se le llaman como KPI KPI son las iniciales de Key Performance Indicator o indicadores claves de desempeño que yo puedo tener un montón de indicadores métricas pero hay unos que son claves en mi desempeño que si uno o dos de esos claves se me vienen abajo o estoy teniendo problemas definitivamente tengo que reaccionar ya entonces yo defino mis métricas pero también tengo que definir mis KPI ¿por qué? porque los KPI específicamente son aquellos indicadores o métricas que son claves pero que están definidos bien alineados a los resultados que yo he puesto con respecto al objetivo que voy a lograr por lo tanto son claves porque son parte de mis objetivos lógicamente la venta ahí está pues ¿verdad? porque un objetivo es de venta definitivamente entonces no todos los indicadores o métricas son KPI pero si todos los KPI son indicadores la diferencia es que el KPI está asociado a mi objetivo por lo tanto se le llama indicador clave porque si uno de esos indicadores llamados claves estoy teniendo un problema ya en mi objetivo entonces el de hecho muchos teólogos ya muchos estudiosos de todas estas filas dicen que usted puede llegar a tener no sé 10 lo que quiera indicadores pero KPI no deberían de ser 5 a lo sumo nos dicen que 7 y y hay unos que pueden medir simplemente una tendencia pero hay otros que ya me van a medir que me está afectando mi negocio ese sí ya se convierte y está asociado a mi objetivo y por ende a mi estrategia entonces ese sí yo tengo que ponerle ojo porque voy a tener problemas entonces ejemplos yo puedo tener indicadores tales como venta generada ticket promedio número de visitas cómo se llama cantidad de clic que le dan a mi página tasa media de 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 navegación en mi página puede ser eso o más pero cuáles pueden ser los indicadores claves o los KPI bueno la venta es uno otro puede ser la razón de KPI sobre venta perdón de clic sobre venta que tanto que eso genera un venta y sobre todo si me están cobrando por clic ya vamos a hablar acerca de eso en esta clase cuando veamos el el SOM eh o otro podría ser eh un indicador puede ser el ticket promedio y el otro puede ser la rentabilidad ganada sobre el ticket promedio entonces estoy hablando de cosas que yo me estoy inventando que no crean que además uno puede ponerse a fumar un montón de indicadores toda vez ese indicador me esté valga la redundancia y perdón indicando algo que me puede ayudar a mejorar a medir bien y a mejorar lo que estoy haciendo se va preguntas acerca de indicador y KPI no ok aquí en analítica web vamos a ver unos unos cuantos indicadores que 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 son los principales no no son los únicos pero si son los principales ustedes van a decidir de acuerdo a su estrategia cuáles de indicadores o métricas se convierten en KPI y cuáles no verdad estos son una una generalidad y mucho más el eh también el tema que se como se desarrolla en la en la plataforma es muy bueno porque le da una una conceptualización más generalizada aquí estoy siendo bien específico buscando la manera de que le va a esto en en una estrategia que quieran plantearse o en un negocio no sé cuántos emprendedores que ya quieren comenzar a realizar un proyecto de marketing digital es decir aquí como les digo se les está dando una si estos marías son de marketing digital de dos años estudiando todo esto aquí estamos viendo solamente una cita para para ver cómo nos entusiasmamos y le continuamos porque una cosa si es seguro que se va a detener esto no se va a detener va a ir mejorando cada vez así que entre más luego entremos va a ser mejor la primera indicadores visitantes bueno visitas es el número de veces que un usuario visita la página web cuántas visitas es el número de veces que el mismo usuario visita la página web para consultar alguna información visitante es el número único de usuarios mientras que el visitante es la cantidad de usuarios que llegan a la página web por un tiempo yo decido que se va a considerar visitante aquel que por lo menos estuvo voy a poner unos 3-5 minutos en mi página ya lo considero visitante cuántas personas visitantes individuales únicas entraron ese es un indicador y visitas es el número de veces que ese visitante estuvo realizando la página porque eso indica interés pues si le gusta una página regresa si usted no le vuelve a gustar no vuelve entonces es bien importante esos dos indicadores otro es el tiempo dentro de la página tiempo medio paso visitante en la página web y esto es bien interesante porque está muy relacionado con otro que vamos a ver más adelante el nivel de de deserción que que tan que tan interesado está entonces yo tengo con mi estrategia de marketing como como objetivo financiero el crecimiento en venta y una de las estrategias es reforzar mis páginas web dándole innovación a mi página web lógicamente este es un buen indicador que me va a medir si en realidad está el resultado porque cuando hay innovación cuando hay cosas nuevas cuando la gente le gusta está interesada entonces pasa más tiempo uno en la página aquellas páginas que no te gustan rápido y tú lees o hay una inversión en tecnología y decir voy a buscar que mi página web mi fanpage lo que sea sea una página sencilla fácil de comprender rápida de cargar también una cuestión que uno está en la barba para que cargue entonces nadie le gusta o que tenga fotos viejas fotos de malas resolución este cuestiones que ya no existen etcétera etcétera la gente abandona esas páginas entonces es bien importante medirlo si va a amarrar a mi estrategia si no siempre es bueno tenerlo cuánto es el tiempo saben cuándo es bueno medirlo cuando uno hace cambios a veces en España para mejorar yo quiero cambiar el diseño y quiero ver qué tanto ahora la gente se queda entonces es una forma de medirlo otro es la tasa de rebote estos indicadores están en los principales browsers you know los principales buscadores google google tiene indicadores analítica google este edge también tiene esos indicadores pero estos son los más generalizados independientemente del buscador mozilla firefox también lo tiene la tasa de rebote trata de medir el comportamiento de los visitantes dentro de la página en qué punto se rebote bueno esa es acción que hace del visitante que se sale de la página en un poco se medio lo vio y lo cerró o se pasó a otro esa es la tasa de rebote entonces va a medir qué tanto de cuántos visitantes cuántos están saliendo ni siquiera se quedan un ratito eso me ayuda a ver qué mejoras le puedo hacer a la página o qué atractivo puede tener para que se queden pues ya en contenido ya vamos a hablar del marketing de contenido ya sea en diseño ya en rapidez ya sea hay una serie de cosas que se necesitan la usabilidad la diferentes formas de el éxito o el fracaso incluso de una página web la otra es la tasa de conversión este es lo mide con respecto a los clics ¿verdad? y sobre todo se da en los anuncios ¿cómo es que si en realidad este anuncio me tuvo éxito me ayudó a vender más? ¿cuántos que clicaron ese anuncio se apareció en cualquier en un periódico se apareció en un blog ¿cuántos de los que le dieron clic a ese anuncio se convirtió en cliente? 100 personas le dieron clic y 40 se convirtió en cliente la tasa de conversión fue del 40% 40% ¿verdad? y así sucesivamente la otra es el engagement también se le llama en espacilización esto lo que busca es medir la vinculación emocional o ese compromiso que tienen las personas que lleguen a tener las personas hacia mi sitio hacia mi página y se mide porque esta es la parte más difícil estoy hablando de cosas cuantitativas medido a través de páginas cuantitativas entonces cada página cada cada aplicación varía su forma de cálculo para poder medirlo una alternativa es la tasa de conversiones la tasa de visitas los comentarios positivos otros por ejemplo la mayor cantidad Amazon busca las famosas estrellitas que tanto a la gente le ha gustado estar ahí opinando acerca de mí muchas aplicaciones hacen eso otra gente mide también la interacción con la comunidad que se arma hay unas páginas incluso o aplicaciones que buscan crear interacción común habla con otras personas mide cuenta tu experiencia a veces le mandan a uno fulano de tal tiene una duda acerca de lo que compraste o acerca de lo que hiciste cuéntale tu experiencia está haciendo esta pregunta etc entonces eso crea engagement porque crea la posibilidad de esa vinculación emocional de estar regresando continuamente no necesariamente para comprar sino incluso para apoyar a otros entonces estos son algunos de los principales indicadores de la analítica y ahí termino preguntas dudas quejas ¿cómo está esto? ¿está chivo? ¿está chivo? ¿está chivo? ¿está chivo leiro? ¿está chivo leiro? si lo decimos en inglés no no está bien estamos tratando de ampliar poco lo que ya tienen ahí ¿verdad? porque también habla de analítica en la plataforma ¿verdad? y resumir unos conceptos creo que es necesario que los tengan ¿cuántos? ¿alguien tiene algún emprendimiento que le quiera meter con ganas a esto? hola 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 en una empresa asociada a lo que son distribución de productos ¿verdad? así por internet entonces con referente al marketing emocional le podemos agregar que pueden ir contexteando digamos de que de un tema pueden salir como subtemas y así como mostrarle al cliente esa como que por decirlo así ¿verdad? que el cliente se esté metidiando en su página como crearla así como indirectas porque eso sí nos ha salido bastante satisfactoriamente ¿verdad? en los últimos meses que hemos trabajado de esa manera ok creando contenido ajá creando contenido pero en cuestión de imágenes el marketing emocional lo estamos trabajando bastante nosotros como está la descripción del producto como le salieron es como que si tenemos un producto nuevo crear una imagen solo de esa o sea no sé si me explico correcto o antes de crearla nosotros tenemos una imagen que me gustaría en algún momento poderse las compartir ¿verdad? porque dice como tenemos más de 30 productos diferentes y ya después proseguido a eso publicamos lo que es el catálogo de imágenes y eso nos gana a nosotros una ventaja en el ámbito digamos comercial de crear esa esa incertidumbre en el cliente expectativa ajá una expectativa ajá por decirlo así excelente si todo aquello que ayude a que el consumidor el cliente final su cliente inmediato más bien se vincule y crea fidelización con su página con su opción con su negocio y si es con su marca mejor ayuda porque créanme que las marcas y los logos definen bastante a una empresa o algún emprendimiento porque ya no se basan en qué es lo que él vende sino que hey yo vi este logo y ya como que como que el nombre o el nombre de la página como que les queda en la psique del cliente y es que lo que pasa es que hay una máxima en marketing la gente no compra productos ajá sino que es como una fidelización de clientes y esa le gana ventaja siempre correcto entonces hacen la diferencia competitiva estamos dando más así que gracias por su participación de esto lo que tratamos como les dije esto hay mucho que estudiar yo les invito a así como dice Karen incluso haciendo prueba no hay nada escrito toda vez la prueba resulte es bien importante algo así que nunca hacemos nosotros en términos así muy generales es que no documentamos al documentar yo les decía en unas empresas les decía ¿cómo saber si la promoción te dio resultado? no es que aquí que trabajó dijo que tal se me ha documentado es bien difícil entonces eso es muy muy normal en la mayoría de las empresas no se documenta la ventaja en marketing digital es que todo queda registrado y esa es una gran ventaja que podíamos aprovechar y que muchas empresas no aprovechan así que mañana vamos a ver la estrategia de STEM y de SEO para más específicamente en eso para que ya el miércoles ¿verdad? arranquemos la tercera semana ya rápido se van los días que barba ya van a pagar otra vez entonces este así quedamos nos estamos viendo mañana primero Dios cortense bien gracias licenciado si se cortan mal me llevan gracias gracias compañeros feliz noche gracias